Bueno, pues yo soy Nacho, soy el director técnico de Testbae Academy y mi relación con la bicicleta es toda. Yo soy Nacho Bicis, todo el que me conoce me llama así, y yo desde pequeñito me ha gustado la bicicleta y bueno, pues en la adolescencia me dio por empezar a entrenar, a competir y estuve compitiendo a nivel amateur en carretera hasta los 22 años más o menos, coincidí con gente como Indurain y Rominger y esa gente. Y bueno, pues dejé la competición porque no era bueno y bueno, pues me enganché a trabajar en esta profesión tan bonita, sobre todo en el tema de mecánica. Empecé teniendo la suerte de trabajar con Macarena Llorente, que es el distribuidor de Shimano para España. Luego trabajé en varias tiendas de bicicletas, de mecánico, de lendedor. Al final me fiché al corte inglés para profesionalizar los tareas de ciclismo en el año 95 o por ahí, o sea que ya llevamos unos años. Y bueno, al final monté una tienda de bicicletas, la tuve durante 9 o 10 años hasta que me entró la vocación de la formación y junto con mi mujer fundamos Testbae Academy, que no existía en España, hay pocos países en el mundo que tengan formación específica de mecánico de bicicletas. De hecho en España ni siquiera está homologado como una profesión, solamente como una actividad comercial, entonces no hay formación profesional ni hay nada. Entonces lo que hacemos es formar mecánicos de bicicletas a nivel profesional. Sacamos un curso, que lo llamamos así, curso de formación profesional de mecánica y tecnología de la bicicleta, y lo que hacemos es enseñarles desde la mecánica de las bicicletas de nuestros abuelos hasta las más altas tecnologías que hay ahora mismo en el mundo de la bicicleta que evoluciona a una barbaridad. Sí, hemos tocado todo, desde cambios electrónicos modernos a suspensiones de todo tipo, hemos montado las suspensiones más sofisticadas, alerta de aérez, nunca habita un taller específico ni un taller de coches, hay una gran inversión en herramienta de hecho. Sí, tenemos un equipo cada uno de montaje completo y bueno, algunas cosas a veces hacemos compartidas de dos en dos, pero también hay gente que sabe más y te pones con el que más sabe o lo que sabe o menos y aprendes también con él. Bueno, este curso está planteado en dos formatos, uno intensivo de 10 días, en el que como un gran hermano terminamos siendo todos amigos y lo pasamos muy bien. ¡Otra por la puerta! Y otro de fines de semana que impartimos en un montón de ciudades en España, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia y bueno, luego a lo largo del tiempo, que ya llevamos cuatro años, pues hemos sacado un curso para profesionalizar a los mecánicos que estuvieran un poquito anticuados, entonces hemos sacado un curso de una semana en el que nos dedicamos solamente a las nuevas tecnologías, frenos hidráulicos, cambios electrónicos, suspensiones, tiretas eléctricas y sistemas de medición de potencia, todo lo nuevo que ha salido al mercado y luego hacemos dos cursos exclusivos monográficos que son de suspensiones muy avanzado o de reparación de cuadros de carbono, que el 70% de nuestros alumnos sale con trabajo. Todos los días recibimos solicitudes de petición de candidatos porque la verdad es que hacía muchísima falta, es muy difícil aprender esta profesión desde cero, requiere muchos años y nuestro curso es un atajo de, vamos, ganas diez años de aprendizaje en un curso tan corto porque ya te suena todo. Y las personas que estén interesadas en iniciarse en esta profesión tan bonita como es la mecánica de la bicicleta, lo que tienen que hacer es acercarse a nuestra página web y buscar nuestros teléfonos, llamarnos en persona y hablaremos con ellos encantados de la vida. Cuando no estamos arreglando la bicicleta estamos subidos encima de ella. Yo, a pesar de que nunca fui un gran ciclista, me sigue apasionando competir y entonces he competido, después de dejar el ciclismo de una manera seria, digamos, la competición, pues sigo compitiendo en mountain bike, he hecho piloto de Tandem de los Ciegos, sigo corriendo ciclocross ahora ya con 50 años y bueno, sigo sin ganar una carrera pero me lo sigo pasando súper bien y además me motiva para entrenar y mantenerme sano, y en forma y no echas mucha barriga. Yo hacía años que seguía tus aventuras, además yo me siento muy identificado contigo porque yo soy bastante payaso también, ya que tienes tú en la página esa sección de Biciclón Plus, entonces se nos ocurrió que a ti enseguida te gustó la idea, hacer unos tutoriales de mecánica para dar consejos a los cicloturistas y a los viajeros en bicicleta para que toda la parte mecánica la pudieran solucionar, pues como hacen los pilotos en el Dakar, que cuando se les estropea el coche lo tienen que arreglar ellos mismos. Estamos encantados de colaborar y nos vemos en Biciclón Plus.